El miedo de sufrir violencia y acoso callejero en contra de las mujeres no es un tema aislado, pues hay que tomar en cuenta que Veracruz ocupa el tercer lugar en casos de feminicidio a nivel nacional. La situación para la ciudad de Veracruz tampoco es muy alentadora, ya que se encuentra entre los primeros lugares en feminicidios de la entidad. Por esta razón, desde el 2021 el Ayuntamiento porteño, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, puso en marcha los senderos seguros, los cuales consisten en intervenir espacios urbanos que representan un foco de inseguridad para las mujeres. Permite erradicar todos aquellos factores exógenos que favorecen la comisión de delitos y conductas en contra de las mujeres y las niñas, dando como resultado que una vez rehabilitado puedan transitar libres y seguras. Sin embargo, aunque la intención es buena, estos proyectos siempre pueden mejorar en pro de la ciudadanía, sobre todo con el presupuesto que se destina para este fin. Lo pusieron con un presupuesto de 2 millones 250 mil pesos para un sendero seguro, que no consta de cámaras de videovigilancia, ni siquiera botones de pánico, y no es contemplado con la sociedad organizada. Y aunque una iluminación adecuada o una videocámara no inhibe la agresión a una mujer, lo cierto es que este equipamiento es el primer paso para generar esa confianza al caminar. Al final usted tiene la última palabra. Lo cierto es que en la lucha de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, ningún esfuerzo está de más para que ellas no solo caminen seguras por un sendero, sino por toda la ciudad. Para Meganoticias, Julio Ramón.